En serio se puede crear este traje, a ver que es lo que necesito El goteo y cosa insignia de fuego Tengo la esencia rara pero me necesito insignia de fuego y cosa Para poder crear el atendete A ver que es lo que necesito aquí El día en que me fui hacia el sol no había ni nubes en el cielo Nadie vino a despedirse, sabía que era lo mejor, no me iba Y va para siempre Tal vez varios días en llegar aquí, una vez allí, pasaba el tiempo en que me iba a ser Los pasiguales están en un rango bastante bajo Bajo comparado con otros caballeros Pero aun así, no todo el mundo puede serlo Muchos estudiantes ni siquiera superan su información Y como no son, caballeros oficiales no cobran nada Me parece que mucha gente anda Nada después de... Ah, yo estoy entrenado porque los aprendizajes no serán entrar en combate Por cierto, yo probé el examen tras unos meses Fui ascendido a pasiguales y fue entonces cuando comencé a recibir misiones de exterminar monstruos Pero creo que todavía necesito más experiencia para poder ser asignado a una aldea Eh, tú, Alec ¿Cuándo seré asignado a eso? Eh, ¿no me oyes? ¿Serás grosero? Ah, ¿estás hablando conmigo? Obviamente, aquí no hay nadie más Tú debes ser Alec ¿Se ocurre algo? Sé que ha sido ascendido bastante rápido Así que quizás no sepas la regla Pero el que hayamos sido ascendido al mismo día No significa que seamos iguales, ¿vale? La primera regla es que tienes que respetar a tus superiores Chisma ¿De qué estás hablando? Sonimos el mismo nivel Claro que somos iguales Te equivocas Pero claro Seguro que un paletón como tú no tiene ni idea Puede que sea Puede ser un aprendiz durante tanto tiempo No sea Algo para ser orgulloso ¿Qué? ¿Por qué sacas ese problema? ¿Quieres pelear? ¿De entrenamiento? ¿De entrenamiento? No te falte confianza, qué divertido ¿Va del bosque? Eso Fácil Esa es la misión que tengo Si quieres hacer la misión épica Dejame callarle a ese chico Dejame callarle a ese chico No puedo quitármelo Directamente Tengo que repetir esto obviamente por el hecho de que siento cabeza de cebolla Con grandes ego ¡Vamos! 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 Es que el estrés es para la lanza también se puede utilizar como arco ¡Vamos! 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 No es necesario ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que escogiste la persona que gusta ¡Vamos! 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 No me van a... Dar experiencia Pero si voy a subir de rango Rango 17 Vaya También se será долora Los dos nuros un gran Lóers que te mató No, forma fíjana Una, forma fíjana A ver, ¿qué tal? Tremendo ataque Y murió otra vez Y murió otra vez Aja, continúe Pum, pum, pum Ruvir Tres menos Otra vez la fecha del castigo de Riberga No hace el cooldown de esta técnica Pero aún Así que Termino utilizando casi bastante Vamos a Lo que me hace curioso es que por ejemplo Cada vez que promociones a un personaje Directamente Se le cambia el color Al mismo Uff Muerto Y Muerto Muerto Tuve otro regalo Obviamente tuve runas Y a mi punto Delata a 20 monstruos O tres y más Y causa de un caballero Otra vez Misión épica de Teo Cumplida Es la forma más fácil de reducir la densidad y la aire Es un método terrible Uff Me he metido la pata Estoy lesionado Y de mañana tenemos una misión ¿Te encuentras bien? Laver ¿Tú eres? Laver 6-9 Como tú Ah, he oído hablar de él Es noble Así que podría haber empezado desde lo más alto Pero pidió Comenzar apaciguado Teo Gracias Mañana tenemos la misión Misma misión Y creo que el caballero que te dice eso también Está bien Parece que tu lesión es grave Ahora hay con el general Valdezzi Necesitas descansar Wow, que amable No, estoy bien La misión de mañana es muy importante Es la mayor cacería de monstruos hasta la fecha Y no me puedo perder Estaré bien General Valdezzi General Valdezzi General Valdezzi Gira La misión de mañana Así que no sería el problema Entienda Nos vemos mañana Entonces cuídete Gracias 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 Gracias